Dexosco vamos a desmadrar, voy a desmadrar Let's fuck shit up Yo peleo con la policía, yo peleo con la madera No me gusta ser gobernado, no me gusta ser oprimido Yo peleo por la anarquía, yo peleo por la libertad No me gusta ser gobernado, no me gusta ser oprimido Yo peleo por el narcismo, yo peleo por la libertad Yo sigo siendo anarquista, yo sigo siendo libre Yo sigo siendo libre, yo sigo siendo libre Libre, libre Pongo una punta, méteme a la cárcel Yo como quiera voy a desmadrar Yo peleo con la policía, yo peleo con la soledad No me gusta ser gobernado, no me gusta ser oprimido Yo peleo por el narcismo, yo peleo por la libertad No me gusta ser gobernado, no me gusta ser oprimido Yo peleo Libertad Libertad Libertad